El Estadio Azteca cumplió 58 años ayer, sus puertas no volverán a abrirse hasta el Mundial 2026. ¿Cuál es la situación de la remodelación y la polémica con los titulares de los palcos? Ricardo Puch nos lo cuenta en este reportaje. La parafernalia y festejos por el Bicampeonato de la América fue el último evento del Estadio Azteca antes de su remodelación. De acuerdo a información recabada por ESPN Digital, el inmueble que será sede de la Copa del Mundo 2026 iniciará obras a más tardar dentro de un mes. Mientras que los titulares de uso de palcos no han recibido información formal sobre cuáles serán las modificaciones del recinto. Eso lo estamos viendo todavía con la gente de FIFA y en cuanto tengamos algo habrá algo. Pero siempre nosotros estamos buscando darles el mejor servicio no nada más a los palco abiertos, a toda la afición. Y se está viendo a ver de qué manera se llega al mejor arreglo para todos. En los planes de remodelación está hacer un túnel de acceso por el centro de la cancha, en el lado en el que actualmente están las bancas. Además que debajo de los palcos de esa zona se construirán nuevos vestidores. Se cambiará el embutacado del estadio por uno plegable para ampliar los espacios entre filas. El palco de prensa será reubicado y ampliado en una esquina del inmueble. Habrá pantallas nuevas y se reacondicionará el techo. El retraso se debió a la falta de permisos por parte de las autoridades. Ya no va a ser una remodelación o un desarrollo mayor. Va a ser una remodelación menor dentro del estadio Azteca. Pero el estadio Azteca está asegurando que vamos a tener un estadio de nivel mundial que cumpla con los estándares internacionales. Por lo que sé, se va a remodelar por dentro. Se van a cambiar butacas, se van a cambiar palcos. Vamos a tener vestidores nuevos para los jugadores. Vamos a tener un estadio de nivel internacional, que eso es lo que está haciendo el estadio Azteca. Y va a ser todo por el interior del estadio. Ya no va a ser nada por el exterior. En el caso de los titulares de palco, esperan al final de la semana para volver a ponerse en contacto con las autoridades del estadio Azteca y llegar a un acuerdo formal en el que se les respeten sus derechos de utilizar su propiedad durante la Copa del Mundo. En caso de no tener respuesta positiva, preparan ya acciones legales. Si no hay ningún inconveniente, el inmueble sería reabierto hasta finales del 2025 o inicios del propio año mundialista justo para la inauguración del torneo. La platicamos con Emilio Azcárraga en ESPN Radio Fórmula el martes y todo parece indicar que puede haber un arreglo, pero lo que defienden los tenedores de palcos es que habían firmado por 99 años y no tienen por qué pagar por utilizar su palco en el campeonato mundial de 2026. Me quiero imaginar que les van a remodelar su palco, que les van a dar boletos a todos para que puedan asistir con su familia al evento y que aparte les darán una lana o algo así para llegar a un acuerdo. Te lo remodelo, pero no lo usas durante el momento, ¿verdad? No, no lo usas. Exactamente. Pero la remodelación de un palco, perdónenme, pero es de risa. O sea, los palcos son muy pequeños. Sí. Porque digo, no es un lugar que es una suelta. Bueno, hay unos de 20 lugares ya que son los nuevos. No, no, estoy con... Bueno, no tan nuevos, pero... A ver si no desaparecen. Exacto. Porque hoy estaba yo leyendo que... Están más abajo, Rafa, casi el nivel de cancha. Espérame. No, 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 pero el nivel bajo de palcos... Sí, sí, sí. El primer nivel... Donde lo hemos estado varias veces. ...aparentemente en el proyecto desaparece todo el primer nivel de palcos. ¿Y qué va a pasar con los que... Ah, no, no tengo ni idea. No tengo ni palco ni idea. No sé. Vamos a esperar, pero que se remodelle y quede precioso, ¿no? Como siempre lo ha sido. No, hay que resuelvan correctamente con los propietarios de palcos. Así va a tener que ser a fuerza. Están en todo su derecho. A fuerza va a tener que ser. Ayer cumplió 58 años. De los que están aquí, ¿cuál es el que más partidos jugó en ese estadio? Pues yo creo que yo, porque yo fui local con América, con Ecaxa, mucho tiempo. Entonces, pues, por ecológica, Juan Roberto, jugaste en otros equipos. Bueno, Rafa, ¿tú también? Bueno, no, se retiraste más joven. No, no, la carrera fue realmente... Bueno, yo creo que fue un partido contra Brasil en Panamericanos en 75. Sí, claro. Cuando se fue la luz. Cuando se fue la luz, que mandaron la palabra. Cuando se llega la luz. Pero luego en su faceta de auxiliar y director técnico también. Y tú con el Atlético Español. Sí, como visitante. Con los Tigres, con la Monterrey y con el Coluca. Dos años Atlético Español, sí. Sí, sí, sí. ¿Juega en América el próximo torneo en el azul? No, sí. Bueno, pudiera ser en Estados Unidos algunos partidos. No, ya lo dijo Santiago Baños. Yo lo escuché. Sí, sí, sí. Algunos partidos se van a jugar a América en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!